El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales, líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor para espíritus emprendedores Hola a todos, esta corresponde a la clase número 11, la cual es de función y ecuación de segundo grado. Bueno, entonces, específicamente, hoy vamos a ver la definición de función, un ejemplo de lo que es la función, después ya nos vamos a acotar específicamente a la función cuadrática, los elementos de una función cuadrática, la intersección con los ejes, la naturaleza de las raíces, recordemos que cuando se habla de raíces estamos hablando de soluciones, y al hacer una función cuadrática o una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos soluciones, por eso se habla de la naturaleza de las raíces o soluciones, y algunas propiedades de estas soluciones o raíces, que son exactamente lo mismo. Entonces, primero que todo, chicos, una definición así como a grandes rasgos de lo que es una función es, si tenemos una relación f entre dos conjuntos, x e y, se dirá función si a cada valor del conjunto de partida x le corresponde, y debería decir, 1, y solo un valor en el conjunto de llegada y. Entonces, ¿qué es importante en esta parte? Es que, para que sea una función, sí o sí tenemos dos conjuntos que se están relacionando. Acá tenemos el conjunto x, que es el conjunto de partida, y tenemos este conjunto y, que es un conjunto de llegada. Se llama conjunto porque tiene varios elementos, ¿ya? Entonces, para que sea función, todos los elementos, primero que todo, del conjunto x, en este caso, 1, 2 y 3, tienen que estar sí o sí, todos relacionados con uno, y solo un elemento del conjunto de llegada a conjunto y. Entonces, ¿por qué en el primer caso no es función? Porque, a pesar de que 1, 2 y 3 están todos relacionados, no queda ninguno solito, ¿ya? A pesar de eso, no es función porque el 3 está relacionado con dos elementos del conjunto y, que es el C y el D, es por eso que no es función, porque tiene que cumplir con dos cosas. Que el conjunto de partida, como mencioné, todos tienen que estar relacionados con uno, pero con solo uno, ¿ya? Y en la segunda parte sí es función porque tenemos que 1, 2 y 3, o sea que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados y, además, están relacionados con solo uno, ¿ya? No importa que en el conjunto de llegada queden elementos que no estén relacionados con algunos, como, por ejemplo, en el caso que sí es función, como es V y E. No importa. Lo que es importante es que en el conjunto de partida, que es el conjunto x, estén todos relacionados y con solo uno, ¿ya? Eso es importante. Lo otro, que los elementos que conforman el conjunto de partida o x son los que nosotros conocemos como el dominio y los elementos que conforman el conjunto y o este conjunto de llegada es lo que nosotros conocemos como el recorrido, ¿ya? Si, por ejemplo, a mí me ponen muchas funciones, como en este caso, como en esta gráfica, y me preguntan, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a una función de x en y? ¿Qué es lo más fácil de hacer, chicos? En este caso es lo siguiente. Ya, es crear líneas. Voy a cambiar de color porque no se nota mucho eso. Es crear líneas verticales, ¿ya? En todos los gráficos, líneas verticales. Y yo, ¿cómo distingo que algo...? Aquí está la función. ¿Cómo yo distingo si una es función o no? Veamos, en el primer caso, en esta línea vertical, corta la gráfica en dos puntos. ¿Qué significa eso? Que para un valor de x determinado, que es este que está aquí, yo tengo dos valores de y. Y nosotros dijimos que por la definición de función, un x debe estar relacionado a un solo y, ¿ya? Por ende, este no sería función. En el segundo caso, corta solamente en un punto a la gráfica. Por ende, quiere decir que un x está relacionado con un y. No importa. Por ejemplo, si este es menos dos y este, por ejemplo, es tres, el tres y el menos dos están relacionados al mismo y, pero no importa, ¿ya? Si nosotros estuviéramos en este caso, tendríamos algo así. Menos tres, o sea, menos dos y tres. Y, por ejemplo, no sé, el y es cinco. Ambas están relacionadas al mismo número. No importa, porque se sigue cumpliendo con la idea de que todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados a uno y solo un elemento. No importa que sean, en el mismo caso, el mismo. Pero este está relacionado a un solo elemento, que es cinco, y el tres también a un solo elemento, que es cinco. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí sería función. Lo mismo para este, como corta solamente en un punto la gráfica, quiere decir que tenemos un x para un y. Así también para el d, pero no para el e, porque fíjense, para un x tenemos muchos, muchos y. Por ende, en este caso, con mayor razón, no es función. Y el f lo mismo, como corta para un mismo x en dos puntos, quiere decir que para un x yo tengo dos y, por ende, no sería función. ¿Sí? Entonces, en este caso, la primera no es función, como dijimos, la segunda sí, la tercera también, la d también, la quinta no, y la última tampoco. ¿Ya? Esta idea de tirar líneas verticales es súper práctico para la hora que nos sale en este tipo de ejercicios, que no es como en específico en una función, sino que nos dan hartas gráficas y nos preguntan cuáles son o no funciones. ¿Sí? Después, ahora ya llegamos entonces a la función cuadrática. ¿Cuál es la forma de la función cuadrática, chicos? La función de la función cuadrática es un número que acompaña al x elevado a 2, más o menos, ahí pueden cambiar los signos, un número que acompaña a una x que está elevado a 1, y un número que se llama término independiente porque no está acompañado con ninguna x. ¿Ya? Y la gráfica es una parábola, como se muestra ahí en la figura, donde la forma y ubicación depende de los coeficientes. ¿Cuáles van a ser entonces los coeficientes? Van a ser estos números que yo mencioné, que en este caso es a, b y c. Dependiendo valores que tomen estos coeficientes, va a ser más o menos la gráfica. Como por ejemplo, si, ¿qué pasa si a, a viene siendo el número que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Según lo que sale acá. ¿Qué pasa si a es menor que cero? Que es lo que sale acá, o sea, significa que es un número negativo. Significa que va a ser también una parábola, pero va a ser cóncava hacia abajo, como una carita triste. Si este a que acompaña al x cuadrado es mayor que cero, que quiere decir que es positiva. En este caso, va a ser cóncava hacia arriba, como si estuviera sonriente. ¿Ya? Es súper bueno que de repente no aprendamos esas cosas así. Importante, a nunca puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Si a es cero, me va a quedar cero por x cuadrado. Y cero por cualquier número me daría cero. Si se me va el x cuadrado, ya deja de ser una función cuadrática. Es función cuadrática porque la variable, que en este caso es x, la mayor variable, está elevado a 2. Por eso es cuadrática o de segundo grado. ¿Ya? Otra cosa importante en una función cuadrática es el eje de simetría y el vértice. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una línea que es como un espejo. ¿Sí? Entonces, si yo me ubico aquí, yo me pongo un espejo acá adelante. ¿Ya? De aquí a acá el espejo va a ser la misma distancia que del espejo a mi imagen. ¿Ya? Y se ve exactamente la misma figura. Entonces, si por este eje de simetría yo la parábola la divido así, la doy, como que la doblo justo por ese eje de simetría, me queda como si fuera una única figura. Coincide como la figura. ¿Ya? Y el vértice es el punto en donde se corta este eje de simetría. Y como acabo de mencionar, el vértice es un punto. Por ende, yo lo puedo obtener de alguna forma. ¿Y cómo lo puedo obtener? Mediante la formulita que tenemos acá. Dice que el vértice, que es un punto, todos los puntos se escriben x, y. Entonces, esto corresponde a x. Aquí está la coma, coma. Y esto que está acá corresponde a y. ¿Qué es b? B es el número que acompaña a la x que está elevado a 1. ¿Qué es a? A es el número que acompaña a la x que está elevado a 2. ¿Ya? Con eso obtengo la referencia en el, aquí va a ser en el x. Y después, ese número que me da, supongamos me da 5. O sea, un ejemplo, al calcular todo eso, yo después voy a tener que calcular f de 5. ¿Sí? Calculo f de 5, es por eso hice f de lo mismo que teníamos anteriormente acá. ¿Ya? Calculo la función en ese mismo valor y me va a dar el punto y. Y con eso yo puedo obtener el vértice. Algo súper importante, chicos. Cuando yo estoy trabajando con una función en donde la es menor a 0, dijimos que su concavidad era así, ¿cierto? Supongamos que acá está el vértice. Y cuando yo estoy trabajando con una función cuadrática en donde su a es mayor a 0, dijimos que la concavidad era de esta forma. Aquí está el vértice. En este caso, el vértice corresponde al valor máximo o al punto máximo. Es el valor más grande que puede tomar la función. ¿Ya? O el punto máximo. Punto o valor máximo. Y en este caso, fíjense, el punto que está más abajito, por ende, es el punto o el valor mínimo que puede tomar una función. Eso es súper importante porque de repente me habla de valor máximo, valor mínimo. Punto máximo, punto mínimo. Y en realidad me está hablando del vértice. No me lo dice así como explícitamente vértice, pero me lo puede decir de la forma que lo acabo de explicar. ¿Ya? Después, la intersección con los ejes. ¿Ya? ¿Cuándo se intersectan los ejes, chicos? Se intersectan cuando una o la otra variable se hace 0. ¿Qué quiere decir eso? En el caso, cuando nosotros estudiamos la intersección, perdón, con el eje Y, que es el caso que está acá arriba, el eje Y se intersecta al eje Y. Es por eso que el punto de intersección, ¿ya? En el eje Y siempre va a ser 0,C. 0 porque X es 0 y C porque acabamos de comprobar que cuando X es 0, el Y es igual a C, que es este término independiente en la función. ¿Ya? Y la intersección en el eje X, para determinar si la parábola, porque puede o no cortar al eje X, miren, miren los casos, acá corta en dos puntos, acá en uno y acá no corta en ninguno. Para saber si corta el eje X o no, nosotros podemos calcular, podemos saberlo mediante el cálculo del discriminante. ¿Qué es el discriminante, chicos? El discriminante se calcula, que tiene esta figurita, se calcula como B al cuadrado menos 4AC. ¿Qué es B al cuadrado? Ya el B es el número que acompaña a la X que está elevado a 1. 4 es un número, A es el número que acompaña al X que está elevado a 2 y C es el término independiente. Si esto, al calcularlo, me da un número mayor a 0, o sea, un número positivo, quiere decir que corta el eje X en dos puntos, en este y en este de acá. Si al calcular esto me da igual a 0, cuando yo reemplazo los números y todo me da 0, significa que corta el eje X en un solo punto, como se ve en la figura de acá. Y cuando al calcular esto me da un valor menor a 0, o sea, negativo, quiere decir que no corta el eje X en ningún punto. Fíjense acá, no lo toca ningún punto al eje X. ¿Sí? Por eso es que es tan práctico el discriminante, para saber, porque de repente quizás no nos están preguntando cuál es el valor o el punto de corte, sino solo queremos saber si lo corta o no, en dos puntos, en uno o en ninguno. Ya, eso es importante. Eso con respecto, entonces, a la intersección con los ejes. Vamos, entonces, ahora con la naturaleza de las raíces. Como nosotros dijimos, las funciones cuadráticas, al igual que las ecuaciones cuadráticas, la variable, que en este caso es la X, que está puesta en la función, está elevado a 2. La mayor, el mayor X está elevado a 2, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a tener dos soluciones, ¿ya? Vamos a tener dos soluciones para una función o para una ecuación. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo sin esto, ay, perdón, lo voy a escribir acá. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo sin esto, sin esto, una función de esta forma, el X, que es la variable, el mayor está elevado a 1, significa que vamos a tener solamente una solución. Pero acá el mayor está elevado a 2, por ende, vamos a tener dos soluciones o raíces. Recuerden que la palabra solución y raíz es exactamente lo mismo. Gracias. ¿Está funcionando bien? Sí. ¿Lo otro no tiene nada que ver? ¿Cuál otro? ¿Esto está acá arriba? ¿Cuál es lo que veo? ¿Esto está apagado? No, 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 no tiene nada que ver. No, dale, no. Ya, dejé ahí con un corte para que lo pueda... Sí, bueno, y no se puede... Ya. Voy a volver a repetir todo este power. Entonces, chicos, la naturaleza de las raíces de una ecuación de segundo grado, quiere decir que una ecuación, como lo dices, como es de segundo grado, el X mayor está elevado a 2, ¿cierto? Por ende, vamos a tener dos soluciones o dos raíces. ¿Cómo puedo obtener yo las dos soluciones? Con esta formulita, ¿ya? Que dice que es menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido en 2A. ¿Qué es importante de esta fórmula? Lo importante es que... Cuidado con los signos, ¿ya? Ahora, recuerden que el B, en todos los casos, es el número que acompaña al X elevado a 1. El A, en todos los casos, es el número que acompaña al X elevado a 2. Y el C viene siendo el término independiente. ¿Y por qué obtengo yo dos soluciones? Porque, fíjense, aquí tengo más menos. Uno lo ocupo solo con el más y otro lo ocupo solo con el menos. Y ahí yo voy a obtener dos soluciones o dos raíces, ¿ya? Y acá, fíjense lo que dice acá. Las soluciones pueden ser. Entonces, nosotros de NATE dijimos que cuando el discriminante era igual a cero, significa que corta al eje X en un solo punto, ¿sí? Entonces, fíjense, esto que está acá, las intersecciones en los ejes X son las soluciones o son las raíces. Entonces, si acá lo cortan en un solo punto, significa que vamos a tener dos soluciones que van a ser reales, un número real, pero que también van a ser iguales, por lo mismo, porque se cortó solo en un punto. Acá, en este caso, cuando el discriminante es mayor a cero, vamos a tener que, dijimos que cortaba al eje X en dos puntos. Entonces, fíjense, vamos a tener dos soluciones reales, pues van a ser números reales, pero van a ser distintas. Por ejemplo, no sé, dos y cuatro, ya, por dar un ejemplo. Son números reales y distintos. Y en el último caso, creo que se fijen en este caso, cuando el discriminante me da, mayor significaba que no cortaba el eje X. ¿Qué significa eso? El discriminante es lo mismo que está acá dentro de la raíz. ¿Por qué acá me dan dos soluciones imaginarias? Porque lo que está dentro de la raíz me va a dar negativo. Entonces, por ejemplo, independiente de los otros números, dentro de la raíz me va a dar, por ejemplo, menos cinco. Y las raíces cuadradas negativas no tienen soluciones los números reales, ya, porque fíjense, discriminante menor a cero, número negativo. Es por eso que en este caso yo tengo dos soluciones, pero que no están en los números reales, sino que imaginarios y distintos, ¿sí? Y algunas propiedades de las raíces que nos van a servir de mucho de repente para, sobre todo las dos primeras, ya, dicen que si yo sumo estas dos raíces, es lo mismo que yo diga menos b partido en a. Lo mismo que hemos dicho todo el rato, ¿qué es menos b? Es el número que acompaña al X que está elevado a uno, y que es a, el número que acompaña al X elevado a dos. La multiplicación de estas dos raíces, de estas dos soluciones, va a ser c partido en a. Estas dos que están acá, chicos, son las dos más importantes. La última casi ni la vamos a usar, pero no obstante, igual es bueno que la sepan. Pero estas dos primeras son las más importantes a la hora de hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos ahora con los ejercicios. ¿Qué dice? Las soluciones de la ecuación, tanto, están representadas en... Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, primero que todo, desarrollar este cuadrado de binomio. Tenemos que recordar que el cuadrado de binomio, ¿cómo se resolvía? Es el primero al cuadrado, que en este caso es X cuadrado. Si acá era menos, acá era menos. Dos veces el primer término, que es X, por el segundo término, que es 2. Y este de acá siempre va a ser más. El segundo término al cuadrado, 2 elevado a 2, es 4. Y esto está igual a 7. Ahora este 3 va a multiplicar a cada término que tenemos acá entre paréntesis. 3 por X cuadrado, positivo con positivo, positivo. 3X cuadrado. Acá tenemos más por menos, menos. 3 por 2, 6. Y 6 por 2 es 12X. ¿Cierto? Y acá 3 por 4, positivo con positivo, positivo, es 12, es igual a 7. ¿Sí? Entonces ahora el 7 que está positivo, va a pasar para acá negativo. Y me va a quedar 3X cuadrado, menos 12X, más 12... Perdón, acá es 12 menos 7, lo cual me da 5. Vamos a poner al tiro el número. 5 es igual a 0. ¿Qué puedo sacar yo de acá? Puedo sacar que el A, que es el número que acompaña al X cuadrado, es 3. Puedo decir que B, que es el número que acompaña al X solito, es menos 12. Y puedo decir que C, que es el término independiente en este caso, es igual a 5. Entonces todo esto ahora yo lo puedo llevar a mi formulita, que la voy a escribir con otro color para que la recordemos. Que era X es igual a qué? A menos B, más menos B cuadrado, menos 4AC, partido en 2A. ¿Sí? Entonces, vayamos poniendo datos. X es igual a qué? Dice menos B. ¿Cuánto vale acá B? Menos 12. O sea, me va a quedar menos menos 12. Porque este menos es de la fórmula y este menos es del número. O sea, va a ser menos menos 12. Me va a quedar menos por menos más. Me va a quedar 12. Más menos B cuadrado. O sea, va a ser menos 12 al cuadrado. Va a ser menos 12 por menos 12. Menos por menos más. Y es 144. Menos 4AC. Va a ser menos 4 por... Importante siempre dejar el signo negativo, porque me pueden ir cambiando. Vimos que nos pueden ir cambiando los signos. Por A, A, 3. Y por C, que como son todos positivos aquí, positivo con negativo. Negativo y después negativo con positivo, negativo. Y esto nos da menos 60. Menos 60. Partido en 2A. ¿Cuánto es 2? O sea, perdón. ¿Cuánto es A? 3. O sea, va a ser 2 por 3, 6. Entonces, acá, ¿qué nos va a quedar? Fíjense. Fíjense que acá los resultados están separados. Me conviene separarlos. Y los de acá no tienen ninguno 6. Entonces, lo más probable es que ese algo se haya simplificado. Entonces, yo puedo dejar esto como 12 partido en 6, más menos. Lo que está acá adentro, chicos, me da raíz de 84 partido en 6. ¿Ya? Ahora, esto si yo lo simplifico, me queda en 2, ¿cierto? Me va a quedar que entonces X va a ser igual a qué? A 2 más menos. ¿Y qué les recomiendo yo acá? ¿Por qué a ustedes se les debería ocurrir esto? Porque lo más probable, yo quiero, fíjense, acá en algunas de las alternativas, abajo no me sale nada con raíz. O algunos con raíz. Entonces, lo ideal sería que yo simplifique este 6 que está acá abajo. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo simplificar este 6 que está acá abajo? ¿Sí? Un momento. Me va a quedar 36. Creo que se fijen en algo. 36 por 7 dividido en 3. La raíz de esto es lo mismo que la raíz de 84. Entonces, lo voy a escribir de esa forma. 36 por 7 partido en 3. Todo esto está en raíz. Dividido en 6. ¿Por qué hice esto? Porque la raíz de 36 es 6. Entonces, yo puedo sacar el 36 de acá y dejarlo como 6. Se me simplifican los 6 y me queda que el resultado va a ser igual a qué? A 2 más menos toda la raíz de 7 tercios. Oye, pero ustedes, ¿cómo se le ocurrió ponerse 36 por algo? Porque yo quería que se me fuera el 6 de abajo. Por eso puse 36. Y ahí vi cuánto me faltaba para que esto me diera 84. ¿Sí? Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra C. ¿Sí? Ejercicio número 1. Alternativa correcta. Letra C. Vamos con el ejercicio número 2. En este tipo de ejercicios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Dice, Juan, para una tarea, debe cortar en forma rectangular. O sea, nosotros vamos a tener un rectángulo. ¿Sí? Un cartón cuya área debe ser tanto. Me está dando el área de este rectángulo. ¿Sí? Y donde el largo X, me está diciendo que el largo, que esto de acá, ya es X. Yo no puedo ponerlo a mi pinta, porque el enunciado ya me está diciendo que el largo es X. ¿Ya? Y me está diciendo que este debe exceder en 75 centímetros al ancho. O sea, este es el ancho. Y este que está acá, lo debe exceder en 75 centímetros. O sea, yo lo escribo como X menos 75. Y ahí cumplo con esa idea de que el largo excede en 75 centímetros al ancho. Ahora, ¿qué es lo importante? Si a mí me dice que el largo es X, yo no puedo ponerlo de esta forma. Poner, por ejemplo, que este va a ser X más 75 y este va a ser X. No. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que el largo es X. Yo no puedo ponerlo a mi pinta, porque el enunciado me lo está dando de una cierta forma. Entonces, yo lo tengo que plantear como me lo dice el enunciado. Porque si yo lo hago de esta manera, igual me va a dar el resultado. Pero el enunciado no me lo plantea así. Entonces, yo sé que en un rectángulo el área es el largo por el ancho. ¿Cierto? Y en este caso me dice que el área es 2.500. ¿Cuánto mide el largo en este caso? Mide X por el ancho. Y el ancho es X menos 75. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar este con este y este con este. Me queda que 2.500 es igual a que a X cuadrado menos 75X. Entonces, según lo que dice acá, mi alternativa correcta sería la letra A. Entonces, ¿con qué tenemos que tener cuidado, chicos? Con lo que les acabo de mencionar. Si el enunciado me da que esto es así, así se deja y no a mi pinta. Y mediante de a partir de acá, yo arreglo para cumplir con lo demás que me está dando el enunciado. ¿Sí? Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra A. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? Dice, sea la función F definida por tanto, con A distinto de 0 y dominio el conjunto de los números reales. El valor de X, donde la función alcanza su valor mínimo, es... Fíjense, en este caso, es lo que yo les mencioné sobre el vértice. ¿Por qué? Primero, miremos la función. El número que acompaña al X cuadrado es un 1. ¿Qué significa eso? Que A es mayor que 0. Lo que implica que la gráfica... No sabemos cuánto corta, pero vamos a ver que es ovalada hacia arriba. O sea, cóncava hacia arriba, como si estuviera sonriendo. Entonces, me está pidiendo el valor mínimo. Y coincide que en esta función el valor mínimo viene siendo el vértice. Entonces, en el fondo me está pidiendo el valor del vértice. ¿Pero qué me está pidiendo? Dice, el valor de X del vértice. Nosotros sabíamos que era un punto. ¿Por qué es un punto? X, Y. Me está pidiendo solamente el valor de X, no el de Y. Entonces, el vértice en X, como era, era menos B partido en 2A. Y acá teníamos que era la función de ese número que me diera. Pero nosotros solamente queremos conocer este que está aquí. ¿Ya? Y de la fórmula yo puedo sacar. ¿Qué es B? B es el número que acompaña al X. B. En este caso, B es igual a 2A. ¿Y por qué 2A y no solo 2? Porque 2 también es una constante. ¿Ya? El X es la variable. Entonces, todo lo que no sea X son constantes. ¿Y la A cuánto vale? Ya dijimos, por lo que sacamos de acá, dijimos que la A es igual a 1. ¿Sí? Entonces, pongamos ahora esto acá. Dice, menos B. Acá está positivo. Positivo con negativo, negativo. Entonces, me queda menos 2A. Y acá me queda 2 por, y A vale 1. 2 por 1, 2. Positivo con positivo, positivo. Simplifico los dos y me queda aquí el vértice en el eje X. Porque en el otro no lo queremos conocer porque no me lo pide. Me da menos A. Porque acá está un menos. Yo simplifiqué los dos nomás. Positivo. El menos quedó acá. Entonces, en este caso, en X, ¿cuánto vale? Menos A. Por ende, la alternativa correcta viene siendo la alternativa E. ¿Sí? Entonces, ejercicio número 3. Alternativa correcta, letra E. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, ¿cuál es el conjunto de todos los valores de P para que la ecuación en X, que me la dan, tenga dos soluciones reales y distintas? Que es lo importante en este caso, que nosotros dijimos que para que una función tenga dos soluciones reales y distintas, su discriminante tenía que ser mayor a cero. ¿Cómo se calcula el discriminante? Era B cuadrado menos 4AC. Y esto me tiene que dar mayor a cero. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? Vamos a... Tenemos que dejar esto siempre como alargado. ¿Ya? Como lo más extenso que podamos sin nada... Sin cosas así como paréntesis, nada por el estilo. Tenemos un cuadrado de binomio que se resuelve como el primero al cuadrado. Como ahí es menos, acá es menos. Si acá fuera más, este signo es más. Dos veces el primer término por el segundo. Y este, este segundo, este siempre, siempre es más. El segundo al cuadrado, que va a ser P al cuadrado. Más 8P, que es lo que me va quedando, ¿cierto? Es igual a cero. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué puedo? ¿Qué puedo sacar yo? Que el que acompaña al X cuadrado, que es mi A, ¿cuánto vale A? A vale 1. El que acompaña a mi X, que el que está aquí, porque acá está mi X, todo lo que no sea X, ¿sí? Entonces, mi B va a ser, y acá hay un signo negativo adelante, entonces va a ser menos 2P. Y todo esto que está acá, que es aquello que no tiene ninguna X por entre medio, va a ser mi valor de C. O sea, que C es igual a P cuadrado más 8P. Entonces, ahora solamente debo poner los valores en la formulita. Dice B cuadrado, ¿cuánto vale B? P, menos 2P, o sea, va a ser menos 2P al cuadrado, menos 4, ¿cuánto vale A? Por 1 y por C, paréntesis, porque es P cuadrado más 8P. Y esto tiene que ser, dijimos, mayor a 0. Esto es menos 2P, va a ser menos 2P, por menos 2P. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4, y P por P es P cuadrado. Entonces, que está acá, me da 4P cuadrado. Esto que está acá, es 4 por 1, 4, positivo y negativo, me queda negativo. Y menos 4 por P cuadrado, positivo y negativo, negativo, me queda menos 4P cuadrado. Negativo y positivo es negativo. Entonces, me queda que 4 por 8 son 32P. Que está mayor a 0. Pero fíjense, tengo dos términos iguales con signo distinto, entonces los puedo simplificar. Me queda que menos 32P tiene que ser mayor a 0. Y acá es la única dificultad que a alguien se le podría olvidar. Yo voy a multiplicar por menos 1 para dejar, no dejarlo como menos 32, sino que dejarlo como positivo. Y en las inequaciones, chicos, cuando yo multiplico por menos 1, esto, ya que en este caso es mayor, siempre se gira. Queda igual, si es mayor, queda menor. Si es mayor, igual, queda menor, igual. En este caso solo es mayor, entonces se da vuelta. Es igual a 0. Entonces, yo sé que P es menor a 0 partido en 32, que es lo mismo porque el 32 estaba multiplicando, paso dividiendo, lo mismo que yo diga que P es menor a 0. ¿Qué significa que un número sea menor a 0? Menor y no menor e igual. Significa que si aquí está el 0, el 0 no se toma y me está tomando todos esos números de aquí hasta allá. Todos los números menores a 0. Si yo quiero escribir esto como intervalo, tengo que es desde los infinitos negativos, y los infinitos siempre es corchete abierto, hasta el 0. Y en este caso, como es menor a 0 y no menor igual al 0, el 0 también es con un corchete abierto porque no lo considera. Por ende, mi alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla esto, que tenga dos soluciones reales distintas, cualquier P que sea menor a 0 me va a servir. ¿Ya? Entonces, alternativa del ejercicio número 4, letra B. Ejercicio número 5. Acá, chicos, vamos a usar las propiedades que dijimos de las raíces. ¿Ya? Súper importante. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estas propiedades? Voy a escribir acá, x1 más x2, ¿sí? x1 más x2, dijimos que era igual a menos B partido en A. Y la otra propiedad era que x1 por x2 era igual a qué? Era igual a C partido en A, ¿cierto? Entonces, vayamos nosotros acá. ¿Cuánto vale A en este caso? A vale, fíjense, todo lo que acompaña al x cuadrado. Arriba, como no sale un numerito, es menos 1 partido en Q. ¿Cuánto vale B? Es el número que acompaña, todo lo que acompaña al x que no sea x. Entonces, B es igual a 4. ¿Y cuánto es C? Todo lo que no tenga x. C, entonces, menos 3Q. Entonces, ahora vamos a poner esto en estas cosas acá arriba. Primero vamos a ver la multiplicación. Dice que C partido en A, ¿cuánto vale C? Menos 3Q. Partido en A, que es menos 1 partido en Q. Entonces, división de fracciones. El primero lo mantengo y el segundo lo multiplico, pero lo doy vuelta. Y me queda negativo con negativo, el resultado me va a dar positivo. Arriba me queda 3Q por Q, me queda 3Q cuadrado. Y abajo me queda un 1 que no me afecta en nada. Entonces, la multiplicación me tiene que dar 3Q cuadrado positivo. ¿Ya? Entonces, vayamos mirando. Esto, recuerden que las raíces son estos puntos de las intersecciones. Si yo multiplico estos dos de acá, ¿cuánto me dan? Menos 3Q por Q me da menos 3Q cuadrado. Ya, ya dijimos que me tiene que dar positivo. Así que, chao. ¿Acá cuánto me da? Menos 2Q por Q me da menos 2Q cuadrado. No es lo mismo que esta arriba, entonces, chao. Si multiplico acá, menos por menos, más 3Q cuadrado. Esta podría ser, pero siempre corrobaremos que si hay alguna otra. En este caso es 2Q por Q, que es 2Q cuadrado. Nada que ver, chao. Pero fíjense acá también, como son los dos positivos, me queda 3Q cuadrado. Entonces, puede ser la C o la E. Ya, eso lo vimos mediante la multiplicación. Ahora vamos a ver mediante la suma para ver cuál de las dos es. Por eso les digo, cuidado, porque uno se va a emocionar. Vamos a apretar la primera alternativa que queremos que es correcta, pero tenemos que corroborarlo. Vamos entonces ahora con la suma. Dice que es menos B partido en A. ¿Cuánto vale B? 4. Menos por más, menos. O sea, es menos 4 partido en A. Y A es menos 1 partido en Q. ¿Sí? Lo mismo que hicimos delante. Mantengo el primer término, multiplico y el segundo lo doy vuelta. Negativo con negativo me da positivo. Y 4 por Q es 4Q. Quiere decir que si yo sumo ahora, me tiene que dar 4Q. Veamos. Si yo sumo acá, ¿cuánto me da? Me da menos 4Q y me da negativo. Y acá es positivo. Miremos acá si me da positivo. Acá si me da positivo, entonces en este caso la letra E corresponde a la alternativa correcta. Porque es la que responde a ambas propiedades, tanto en la multiplicación como a la suma. ¿Sí? Entonces, vean. En este ejercicio usamos las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y vamos a nuestro último ejercicio. Nuestra pregunta desafío, que es muy similar a la que hicimos del rectángulo. Que les dije yo que si el unciano me dice eso, yo tengo que dejar eso y no otra cosa. ¿Ya? Entonces dice, en los rectángulos, también de nuevo, la misma idea. En los rectángulos, en que el largo, este es el largo, recuerden, y este es el ancho. En que el largo es X. De nuevo, me está diciendo que esta sí o sí es X. Y me dice que en los rectángulos, en que el largo es igual al doble del ancho. Este es dos veces el de acá. Entonces, si este es dos veces el de acá, significa que este es partido a la mitad. ¿Sí? Fíjense, si el largo es dos veces el ancho, el ancho es la mitad del largo. ¿Sí? Puedo leerlos de las dos formas. Que era lo importante, lo mismo que hablamos delante. Si el enunciado me dice que el largo es X, yo la otra magnitud, que en este caso es el ancho, yo la acomodo a lo que me acaba de dar el enunciado. Entonces, ¿cómo yo calculo el área? Es largo por ancho, o sea, X por X partido en dos. Y eso me da X por X, X cuadrado medios, que es lo mismo que sale en la alternativa E. ¿Sí? Por eso, la última pregunta y desafío, muy similar a lo que vimos anteriormente, lo importante es que si el enunciado me dice algo, yo lo demás lo acomodo a eso. ¿Ya? No, porque si yo lo hubiese hecho de otra forma, como por ejemplo, me dice que el largo es dos veces el ancho. Fíjense, si yo lo hubiese hecho así, la multiplicación de esto me da 2X cuadrado. Y también está el resultado. Por eso es importante que yo tengo que aferrarme a lo que me dice el enunciado. ¿Sí? Entonces, alternativa correcta, letra E. ¿Sí? Y con eso hemos finalizado entonces con la clase número 11 de función y ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Nos vemos para la próxima clase. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores.